Las tienes delante por si quieres verlas, tocarlas, esta es la tercera, esa es sabor a piña La piña porque lo dibujas, lo ponéis dibujado porque la piña no está ni lejos No te llegan, no te llegan efluvios de piña No, y de hecho lo que no me llega ya es picor Yo creo que con la primera tío se me ha puesto así como el paladar lija y ya no noto nada tío O sea En vez de descapotar va a decir ¡anestesiado! No, no, a ver, noto cosita, ahora, ah, vale, vale, que esto, ah, ves, ahora, ahora me callo, ¿vale? Retiro lo que he dicho antes y efectivamente estoy mal, ¿vale? No estoy bien, no estoy bien pica, vamos Eso ya lo sabíamos, Pablo, ¿qué tal estás? Soy Ernesto, ¿qué haces? Bueno, gracias a mí entraste en la comedia, de nada, ¿eh? Por cierto Ernesto, tío, ¿es verdad? ¿Eres Ernesto? Bueno Bueno, sí, 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 soy el otro Ernesto El otro, el que está aquí cuando, bueno, yo le llamé para ver si me podías preguntar, o sea, consultar alguna duda y dar alguna curiosidad tuya, pero no me ha contestado No te ha contestado, ¿no? Bueno, vamos a hablar de lo importante, porque en el colegio yo me sentaba delante tuya, creo, ¿no? Sí, hubo un tiempo Yo era bastante cabezón Tenía buenas ventas, sí ¿A ti te, te, ¿tienes algún mote en el colegio? No, bueno, me decían Chape, de siempre Y, bueno, hubo un tiempo en el cole que me decían Gorilero ¿Gorilero? Gorilero, Gorilero ¿No te acuerdas que había un... Había un... Un muñeco, que era, en nuestra época, se llamaba Gorilero Baila con la música, que le aplaudías así y empezaba a hacer así ¿No os acordáis? Sí, 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 sí Dice producción que sí, que lo conoces Es que sí, sí lo conoces Y Chumi también Y alguna vez, por decirte alguno así chungo que me pusieron Me llamaban Gorilero de vez en cuando Pero luego se me quedó el de Chape Que es el que me ha perseguido ya hasta ahora Que no es mote, que es una reducción y una incapacidad de la gente Por decir bien mi apellido De Chiapeya a Chapeya, de Chapeya a Chape Mola lo de la incapacidad de la gente La gente tiene el problema, son esos los incapaces ¿Tú tenías mote? Yo no tenía mote, tío No, porque además en el colegio era un poco los marginators Del lado de un pollón, digamos Sí Del lado de los... Ah, claro, que tú además luego estudiaste bien, ¿no? Yo fui ingeniero técnico de telecomunicaciones ¿Y no has copiado en tu vida? Sí ¿Cuándo copiaste? No me acuerdo, pero de esto que saqué una chuleta muy mala Muy mala, una vez hecha Y la escondí ¿En serio? Copié una fórmula que me faltaba Y no vi bien ni siquiera mi letra Entonces la escondí, la escondí Me están diciendo en línea interna algo Ah, sí, me está pasando la foto del gorilero Vale, vale, gorilero Sí, es que aquí no se va a ver En la pantalla, ¿no? Gorilero, no se ve en la pantalla No se ve el gorilero, ¿no? A ver, si era ese Gorilero A ver si era ese, sí, sí ¿Es este? A verlo, que lo mire Sí, sí, esa era Que le aplaudías y le ponían música Y bailaba, decía Gorilero Baila con la música Vale, pues ahí está No sé por qué Porque no tengo ningún parecido En todo caso Bueno, pues independiente de eso Tú tenías otro mote Que hemos obviado Hemos pasado por alto Sí, el tumbaseries Te llamaban hace tiempo Joder Serie que entraba Serie que se caía Eso hace tela de aquello De hecho, entraste en la que se avecina Te he levantado más que tumbado, Raúl Vale Pero una parte, sí Una partecita era En la que se avecina Faltaban como seis capítulos para terminar No, no, aquí no hay quien viva Perdón, aquí no hay quien viva Eso fue muy fuerte Sí, tuve como Me pasaron varias cosas Lo primero que me pasó Fue en Hospital Central Que fue la primera serie Que hice un episodico Así Como para contarlo en familia Y demás Que me ocurrió una cosa muy curiosa Que es que Claro Lo primero que haces en tele Hospital Central lo petaba mucho Lo veía mucha gente Y yo se lo dije a todo Dios Y resulta que cuando llego Al 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 plató Mi personaje Estábamos viviendo una pandemia Y mi personaje Iba con máscara Vamos, que se lo dije a todo Dios Y en mi primer personaje Me taparon la cara No se me veía Directamente A mí eso Me tumbó la moral Absolutamente Y luego me pasaron dos cosas más Hice Entre los cuatro capítulos últimos Mordi al filo de la ley Con Esbaraglia y Berbeke ¿Vale? Que hacía un abogado Que levantaba Que le levantaba La noblia A Esbaraglia Que era Natalia Berbeke Que fue mi primer beso televisivo Que tú no te has visto en esa en tu vida Te reconoce Normal que fuera ficción Porque levantarle una noblia a Esbaraglia Mira que es complicado ¿A que sí? Hostia No me he visto en esa, ¿no? No te he visto en esa Ni muy poca gente A mí me rechazaban Yo esto lo contigo Perdona A mí me rechazaban En la universidad Y en el colegio Cuando decimos teatro universitario A mí no se quería nadie besar conmigo Yo lo tengo súper superado Pero no se querían besar Cuando ponían Se besan en el papel No, un abrazo mejor Digo, digo A lo mejor Ya lo ya sabrabas Te juro No lo sé Que yo llegué a pensar Digo, pasa algo conmigo Con mi cuerpo Con mi boca No, no, no Pero yo testé Y digo, no Pues no, no Debes ser quedado con las que no querían O sea que tú no jugabas Cuando decías Vamos a jugar al conejo de la suerte Tú te cogías una comba ¿O qué hacías? ¿Te acuerdas de ese juego? ¿No te acuerdas? No te acuerdas El conejo de la suerte Se ha escapado Qué poco colegio tengo yo Madre mía, tío ¿Estabas estudiando todo el día O qué estabas haciendo, macho? Así he acabado Fíjate Imitando voces de otros Te tengo trastornado ¿Quieres que te bese yo? Te beso Yo te beso, tío Que me vas a pegar el catarro, tío Bueno, también es verdad No lo hago por no pasártelo, ¿eh? Porque un besito tienes A mí me encanta Esa boquita que tienes, la verdad Esa boca cúter Que llevas puesta Qué faltada más bonita Y a la vez qué romántico Esa boca cúter Es que parece Que te han hecho la cara Y te han terminado así, ¿no? Pero cúter Que no tengo labios, es verdad Es que los tengo muy finicos